Gracias. 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 A ver. Edmonton de Canadá. Ciudad de México, chief de Venezuela, Ramírez, la categoría Yul, la posición y aquí podemos dar cuentos oficiales hasta cuando no se termine la competencia en sus diferentes categorías, de que cada categoría y el reporte de los jueces no se dé, no podemos colocar ni determinar posición. 6'74, termino en ese momento, Carlos Ernesto Escobar Martínez, termina Carlos Ernesto, muy bien. 656, Víctor Mauricio, haya Jamaica. Circuente Internacional 40 pruebas, 670, 670, 670, que sea en el saldo en este momento. La Liguera termina, el tema también ha terminado. La Liguera termina, el tema de la Liguera termina. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, el mariportista número 6.90, categoría promocional de dones, del 17, 6.90 y 6.90. Y en ese hora terminaron, 6.90. Julio Fernando Kun y Felipe Alzate. Fernando Cruz y Felipe Alzate, que terminan, que terminan las presentaciones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Décimo Toma mi vida Vamos ánimo, ánimo Fuerza Ánimo, ánimo Abenur Como que no era Ahí va bien, ahí va bien Gracias Bueno, muy bien Ánimo ¡Bien! 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 ¡Todos estos hijos aquí! ¡Bien! 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 ¡Fuerza! ¡Vamos, 48! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos, mijo! Es que hoy ha perdido 4 ¿Son 4 vueltas? ¿Y cuántos llevas? ¡4, 0, 5! No, es que en trotes los volvieron niñas ¡Vamos! 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 Sí, ganó. Ganó, ganó. Atletismo. Muy bien. Los futuros atletas, ahí que los tenemos, los que no quieren atletismo, pasan a triatrona. Y tenemos... Gracias.